Miren amigos, es Patamban, Sábado de Gloria. Miren amigos, según la tradición católica cristiana, es el santo entierro. Digamos que dentro de esta tradición, concretamente en la religión católica, después de que Jesús fue de veras crucificado, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Y el día de hoy que es Sábado de Gloria, entonces Jesús permaneció así y fue enterrado. Y al tercer día, según las escrituras, subió a los cielos. Aquí en Patamban se conserva esta tradición donde se muestra una imagen de Jesucristo, pero desconozco por qué está de este color, ¿verdad? Pero es una especie de representación de Jesús cuando fue crucificado. Y comparto para ustedes esta tradición aquí desde Patamban, en el municipio de Tangasí Cordiarista. Patamban es una comunidad que tiene muchas tradiciones y una de ellas es la tradición de Jesús sepultado. Desde aquí, un fuerte abrazo, un cordial saludo y bendiciones para todos. Y se combina con una procesión por el pueblo. Hoy, Sábado de Gloria, aquí en Patamban, en el Templo de San Francisco, Patamban, Michoacán.